Yo ahí toqué, fíjate, en el Bebio, que es raro, creo que no conozco a nadie que haya tocado en el Bebio. Yo toqué dos noches seguidas ahí, y había un buen de judíos, y o sea, pinches judíos, ni me pelan. Bueno, es que el dueño es Alan César, man, que es el dueño, son judíos, claro. Y el negro, pues, el, que le seamos el negro, el dueño del Bulldog, y sí, me encantó tocar ahí, fue una experiencia rarísima, porque, pues, no, no conocían mi música. No, y aparte, digo, es muy fresa. Fresísima, y yo, pues, de fresa, no tengo, bueno, ni los pelos, güey. Oye, ¿cómo reaccionó la banda? Estuvo chido, fíjate, toqué hasta dos noches, yo nada más quería tocar una noche, pero me decía Negrita, no sé de dónde me veía, Negrita, vas a tocar mañana también. Y yo, pues, feliz, pues, me iba a pagar doble, ¿no? No, a tomar, órale, qué buena onda, haber tocado en el Baby. Sí, sí, fue una experiencia padre.